Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, arrancamos con toda la información futbolera. Jorge Fosati confirmó que es nuevo DT de la selección peruana. Ya hemos llegado a un acuerdo. Tras la premiación de la Liga 1 2023, el estratega uruguayo aseguró que es el nuevo técnico de la bicolor. La llegada de Jorge Fosati a la selección peruana se hizo realidad. Tras algunos días de rumores, el propio estratega uruguayo confirmó que asumirá como nuevo entrenador de la bicolor. Ya he llegado a un acuerdo con la selección peruana. Aún no hemos firmado, señaló ante los medios tras la premiación de la Liga 1 2023. Jorge Fosati, nuevo técnico de la bicolor. Todos los caminos conducían a él. Luego de la salida de Reynoso, el principal nombre de su sucesor era Jorge Fosati. El técnico campeón con universitario era del gusto de la FPF y se concretó su llegada. Después de la ceremonia de premiación de la Liga 1 2023, el técnico uruguayo fue consultado sobre su negociación con la bicolor. Ante la interrogante, admitió que ya se llegó a un acuerdo y solo falta la firma para hacerlo oficial. Asimismo, señaló que el anuncio lo determinará la propia federación. Además, Fosati recordó su paso por universitario y admitió que vivió momentos duros, pero resaltó el gran plantel y la magnífica hinchada que tuvo a lo largo de la temporada. Jorge Fosati confía en la clasificación al Mundial. Cuando Fosati llegó al Perú hace algunos días, se mostró realmente ilusionado por el gran reto que significaba asumir a una selección de fútbol. Durante la conversación que tuvo con algunos medios, el uruguayo admitió que confía en ver al Perú en la siguiente edición de la Copa del Mundo. Estoy convencido de que asumimos algo que se puede. De aquí a dos años, veo a Perú en el Mundial, señaló el entrenador de 71 años, quien también indicó que ser llamado para representar a un país debe significar un privilegio para cualquier jugador de fútbol. La bicolor ya tiene a su entrenador. Jorge Fosati reveló, para sorpresa de todos los hinchas, que será el nuevo director técnico de la selección peruana en reemplazo de Juan Reynoso. El periodista del Ibero, Gustavo Peralta, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde el estratega uruguayo aseguró que ya existe acuerdo total con la FPF y solo falta la rúbrica para ser oficializado al mando de la bicolor. Ya he llegado a un acuerdo con la selección peruana. Aún no hemos firmado, manifestó el DT a los medios de comunicación tras la ceremonia de premiación de la Liga 1 2023. ¿Cuándo debutará Jorge Fosati con la selección peruana? El debut oficial del entrenador uruguayo de 71 años al frente del combinado patrio será en los amistosos a disputarse en el próximo mes de marzo, previos al comienzo de la Copa América 2024 y el reinicio de las eliminatorias 2026. Después de una exitosa temporada en su primera experiencia en el Perú, Jorge Fosati fue reconocido como el mejor entrenador de la Liga 1 2023 en la gala de premiación que organizó la Federación Peruana de Fútbol, FPF, en la Videna este jueves 21 de diciembre. El entrenador Charrua recibió ese importante galardón tras coronarse campeón con universitario de deportes. El encargado de anunciar la condecoración de Fosati fue Julio César Uribe, leyenda del fútbol peruano que fue invitado para esta ceremonia. El diamante pronunció el nombre del experimentado estratega y le extendió las felicitaciones por el título conseguido con el elenco Crema. Tras escuchar su nombre, el entrenador uruguayo reaccionó con alegría y le extendió la mano a Franco Navarro, quien estaba a su lado y también competía por el mismo premio. Mientras tanto, todos los presentes le aplaudieron hasta el momento en el que recibió el trofeo de las manos de Uribe. Fosati no dudó en abrazar al diamante y le agradeció por sus elogios. Que alguien como el que acaba de hablar Telogy me hace temblar las piernas. Él habló de las glorias presentes y él hace parte de esa historia maravillosa del fútbol peruano. Expresó. Hay un acuerdo sí ya con la Federación Peruana. ¿Se firmó ayer, profe? No. ¿Todavía no se firmó? Hay un acuerdo con la Federación Peruana. ¿El anuncio debería ser la otra semana? ¿Cómo? ¿El anuncio debería ser la otra semana? Ahí ya no es cosa mía. El tema del anuncio. Yo me voy mañana a Montevideo a pasar la fiesta, la Navidad especialmente con mi familia. El anuncio oficial se hará cuando lo determine. ¿Cuándo vuelve, profe, usted para empezar ya a trabajar? Cuando lo determine la Federación. No hay un club más importante en el mundo, en un país, que la selección. Entonces que la selección me honre con su llamado, con su confianza, es algo que agradezco mucho. Yo, porque siempre he estado agradecido con el aficionado peruano en general. Entonces, lo hago obviamente porque estoy convencido de que se puede. De vuelta al tema de la intuición. Yo no soy ni mago ni jamás prometo nada de resultados. Pero lo hago obviamente convencido de que se podía. Si no, no voy a... De que se puede. Si no, no voy a aceptar un desafío tan grande como el. Seguramente no la es precisa porque conoce tanto esta profesión como yo. Que somos, de alguna manera, injustamente clasificados por resultados buenos o no. Es complicado pensar que en el momento de la mala situación, la culpa o la responsabilidad de uno solo. Así que seguramente Reynoso no precisa que yo le brinde mi apoyo porque, insisto, tiene su experiencia y sabe que esto es así. Pero lo único que yo te puedo decir es que jamás ustedes me van a escuchar. Primero, comparar con lo anterior, porque soy muy, muy, muy respetuoso. Y más de un colega de la categoría de Juan Reynoso. ¿Mañana irá a despedirse de los jugadores de la U? Por ahora, no puedo. La situación no me lo permite. Porque, nada, todavía no se ha resuelto la disolución del contrato. Y bueno, estoy el sábado para eso, yo vine para eso. Pero bueno, no se ha podido. Digamos, en este periodo no va a poder hacerlo, quizá más adelante. Sí, sí, claro. En algún momento lo voy a hacer. Yo les dije, y les repito, yo jamás entro por la ventana de ningún lado y jamás me voy por la ventana de ningún lado. Por técnico, don Jorge Fosati, felicitaciones por el excelente trabajo que ha hecho un universitario. Que alguien, como el que acaba de hablar, elogie, me tiembla las piernas. De verdad, él habló, y de verdad, de las glorias presentes. Él hace parte de esa gloria maravillosa, de esa historia maravillosa del fútbol peruano. Y va buscando, ahora sí, mis compañeros del alma, mi cuerpo técnico, mis jugadores, la dirigencia, y sobre todo este club, que me acogió de la manera que nos acogió. Gracias, de todo corazón. Y así finalizamos con el contenido futbolero del día, mis cracks del fútbol. Nos vemos con más info aquí en Gol Viral.